Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Emma del blog emasaldierna.com. En el tutorial de hoy quiero enseñarte cómo convertir tu perfil o cuenta personal de Instagram en un perfil de empresa. El perfil de empresa tiene varias opciones que como dueño de negocio te pueden ser de mucha ayuda. Una de ellas son las analíticas y es por eso que hoy quiero compartirte cómo lo puedes hacer. Y esto es muy fácil, simplemente vamos a ingresar a nuestra cuenta de Instagram. Yo tengo aquí un perfil de prueba, ¿ok? ¿Y qué hacemos? Bueno, antes de hacer esto es importante que cuentes con una página de fans. Tu perfil de empresa de Instagram tiene que estar ligada a una página de fans. Así es que si este paso lo estás haciendo para uno de tus clientes o para otra persona, es importante que seas administrador de esa página para que puedas ligar la cuenta de Instagram con la cuenta de fanpage. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir aquí arriba en la parte de arriba donde están las tres rayitas. Le vamos a dar clic y vamos a ingresar a configuración. Como puedes ver, está hasta en la parte de abajo. Y aquí en la opción de cuenta le damos clic. Y hasta abajo puedes ver cómo nos aparecen letras azules cambiar a cuenta comercial. Pues le damos clic ahí. ¿Ok? Después le damos clic a continuar y aquí te va diciendo perfil de empresa. ¿Ok? Puedes agregar tu número de teléfono, tu correo electrónico. Puedes agregar una ubicación por si es que tienes un negocio local. También tienen las estadísticas. Vas a conocer a tus seguidores y consulta el rendimiento de tus publicaciones. También vas a poder promocionar. Vas a poder pagar publicidad o darle a promover a las publicaciones que estás haciendo en Instagram. Entonces le damos clic en continuar y aquí te va a enviar directamente, si tienes abierta tu aplicación de Facebook, ¿Ok? Te va a enviar directamente a tu perfil y te va a detectar todas las páginas a las cuales eres administrador. Entonces eliges a la página que va a estar ligada a esa cuenta y le vamos a dar clic en siguiente. Toda la información que tienes en esa página de fans se va a pasar automáticamente al de Instagram. Toda la información que actualices en tu página de fans se va a actualizar también en Instagram. Le vamos a dar clic en siguiente. Va a aparecer tu correo. Le das clic en listo, aceptar. Y aquí dice que ya se ha configurado, se ha enlazado correctamente. Podemos ir al perfil. Y aquí ya puedes ver, si volvemos a dar clic a las tres rayitas en la parte superior derecha, nos va a aparecer las estadísticas. ¿Ok? Aquí puedes ver la actividad, el contenido, la audiencia. Por ejemplo, ahorita no me aparece nada porque no he realizado ninguna promoción, ninguna historia, no he publicado nada. ¿Ok? Pero en cuanto lo hagas, te va a aparecer. Vamos a hacer una de prueba. Vamos a enviar una historia. Y vamos a ir a nuestras estadísticas. A ver si nos aparece. Ok. Aquí ya nos aparecen las historias. Entonces, dependiendo de tu actividad, pues aquí te van a estar apareciendo. Ok. Ok. Tú, tus estadísticas. Ahora, también puedes editar el perfil. Le vamos a dar clic a editar el perfil. Y aquí puedes agregar tu nombre, el nombre de la empresa, un sitio web. Ok. Aquí donde dice sitio web, no solamente tienes que agregar la URL de un sitio. Igual puede hacer un enlace personalizado, como por ejemplo el de WhatsApp. Y además, tu biografía. También tienes aquí en opciones de contacto. Si le damos clic, tienes tres opciones. Agregar tu correo electrónico, agregar tu teléfono o agregar tu dirección. Ok. Recuerda, si tienes un negocio local, es importante que agregues la dirección. Ok. De esa manera, ya tendrías perfectamente un perfil de empresa listo para promover. Y básicamente, eso es todo lo que te quería mostrar. Cómo vincular tu cuenta personal con un perfil de empresa en Instagram. Estate atento que en los siguientes días estaré compartiendo contigo cómo editar la biografía de tu perfil o de tu cuenta de empresa para que llegues a más personas. Si te gustó este video, dale like, déjame un comentario y además no olvides activar la campanita para que recibas notificaciones de un nuevo contenido en mi canal. Gracias por ver el video.